El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Estamos de vuelta, esto es Sábado en la Noche, un sábado por GB, arroba sábado en la noche GB, por cierto. Es nuestra cuenta de Instagram y están con nosotros, Alex de Tienda, y continúa también Jan Manciagli, de la ONG, unos venezolanos. Unos venezolanos, me encanta decirlo. Unos venezolanos. Unos venezolanos, es que así hablamos aquí en Venezuela, no sé. Unos venezolanos. Unos venezolanos, sí. ¿Viniste? Traigo, fíjate que venía... ¿Te coloreaste el pelo con nuestra bandera? No, yo venía con el cabello blanco, ya en el vuelo, llegando aquí a Caracas, veníamos cerca de aterrizar en Maiketía, me asomo por el avión, me asomo por la ventana, una guacamaya. De hecho, venía muy bonita, estaban muy definidos los colores. Y me bañé con agua muy caliente, yo creo, entonces se me derritió. Ya siento que soy más como una crayola en verano que guacamaya, pero pues los colores de Venezuela. Alex, Melisa dejó pendiente una pregunta sobre Daniel Ders. Pero antes de eso, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo nace tu vínculo con Venezuela? O sea, ¿cuál fue la chispa? Porque de verdad, tú eres un bloguero que se dedica al turismo, has visitado muchísimos países, y esa atención que por lo menos yo creo que yo personalmente percibo como muy especial hacia nuestro país, me hace suponer que hay un sentimiento que no es igual a los otros países que has visitado. Que hay algo ahí, hay alguna intención oscura. Además de Daniel, además de Marcos Música, de Daniel Oshan, que te fuiste a ver. No, 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 yo sé que por ahí no viene, pero ¿cuál fue esa chispa? Mucha gente se pregunta eso y qué bueno que por fin me lo preguntan ya en una entrevista como tal, porque creo que es algo que mucha gente se pregunta y entiendo, porque es raro, he viajado a muchos países y con Venezuela he tenido un vínculo y una conexión que no me ha pasado en otros lugares. En realidad, este viaje de Venezuela, el primero que hice hace un año y medio, nació como cualquiera otro de los que he hecho. Es, hay un lugar que a mí me interesa, que tengo algo que me llama la atención y quiero ir a conocer y documentar. Y así fue como vine a Venezuela, como fui antes a Corea del Norte, como he ido a Afganistán, a Ucrania, etc. La diferencia aquí en Venezuela es que creo que el hecho de que yo sí busqué encontrar lo positivo de lo que nadie hablaba y al momento de que lo conocí me encariñé tanto con la gente de Petare, me encariñé con el trato tan bonito que me dieron en Canaima, la gente del hotel ahí en Canaima, que al momento de yo exponer eso en el documental, pues la gente también sí sintió que sinceramente yo estaba conectando con la gente. Cuando entrevisté al chamo este de un restaurante de comida venezolana ahí en Guadalajara, igual conecté muy, muy bonito con la gente que me contaba sus historias. Y yo creo que eso se volvió una bola de nieve porque cuando yo lanzo el documental y la gente empieza a tener sentimientos ya de conexión con lo que veían y con lo que yo contaba, pues ellos me escribían cosas muy bonitas que después se volvió, me los encontraba en la calle cuando viajaba a Panamá, a Ecuador, a Barcelona, a donde vaya en el mundo, siempre hay venezolanos que incluso me piden más fotos que los del mismo país al que voy. Lo que pasa es que siento que el venezolano es muy agradecido, ¿no? Mira, dicen mucho que el venezolano es farandulero y sí, o sea, algo es de eso, les encanta mucho todo el tema de... Pero también es agradecido. Pero eso, exacto. Y es como Cali, el papito, mamita, cielo, cariño. Mi vida. Mi vida. Es bonito y no te voy a negar, a lo que yo me dedico, que pues ustedes igual, como figuras públicas, es bonito cuando la gente llega y te pide la foto y te reconocen, y la emoción. Pero ya cuando alguien llega y te cuenta una historia, en el aeropuerto me encontré a una pareja que él es colombiano, ella es venezolana, él viene por primera vez a conocer el país de su esposa y ella, después de seis años de haberse ido, regresa. Y me dicen, nosotros estamos aquí porque vimos tu documental y nos motivaste mucho a ir. Entonces, cuando la gente llega y te cuenta historias que les ponen los ojos llorosos y que realmente conectaron, pues eso hace que uno también se conecte mucho con las historias de la gente y se volvió, te digo, una cadena de... Tú que has visitado países que realmente están en situaciones serias, Ucrania por lo menos, has estado a lo mejor en Haití, que yo no he ido, pero lo pintan muy feo, sobre todo... Afganistán, Corea del Norte, que tiene un régimen muy bien. Corea del Norte, que uno puede salir preso únicamente porque entró a un museo y medio vio o hizo un mal gesto. ¿Sientes que todos estos países son realmente como los pintan a través de la televisión, a través de las redes sociales, como uno lee en Google? Sí y no, porque tampoco te voy a negar que en Corea del Norte la cosa está muy extrema en el tema de reglas que uno dice, oye, pero es absurdo que me puedas meter a la cárcel 20 años por no haber, o sea, por haberle dado la espalda a una estatua. Para nosotros es absurdo, pero para ellos es algo súper importante. Entonces... ¿Y quién te advierte si le das la espalda a más 20 años? Te dan una lista de todas las reglas que, pobre de ti, si las hagas mal. Ahora, cuando yo fui, yo no iba como un turista, iba en plan turista, así entre al país, pero yo traía la intención de hacer un documental. Entonces, hay una liga que tienes que estirar hasta cierto punto, porque si no, no documento nada, pero también estás en el riesgo constante de que poquito que las tires de más se puede romper y terminas 20 años ahí en trabajos forzados. Entonces, sí, sí hay cosas que son reales. Vengo a Venezuela y en el documental en ningún momento niego que hay problemas, y hay problemas sociales, económicos, políticos, los hay. Pero tampoco se trata de eso nada más. Y lo que yo sí trato de mostrar mucho es que la gente no se enfoque nada más en lo negativo. Y que si piensas en Afganistán, no pienses que toda la gente de Afganistán son talibanes porque no, están los talibanes y es un grupo extremista, del islam extremista, pero también están talibanes, están gente de Afganistán muy noble, como lo es el guía Amadi que sale en mi documental, y que es gente como cualquiera de nosotros que tiene sueños, que tiene metas, y que es injusto que gente al otro lado del mundo los tenga con ese estigma de que son malos solamente por haber nacido en ese lugar. Como a los venezolanos en cualquier lugar del mundo les ha pasado, la xenofobia es terrible, y yo creo que me he tomado mucho esa responsabilidad como comunicador y como figura pública de decir, ok, si yo voy a hablar de un tema, sea Venezuela, Afganistán, Ucrania, México, que también tenemos muchos problemas, pues voy a tratar de que por lo menos al terminar de ver mi video o al terminar de ver mi trabajo, la gente se quede con algo que les haga tener más conciencia de que no debemos de ver todo lo negativo, y no digo que no exista, pero también hay cosas muy positivas de todos los lugares. Claro, existen los grises, entre el blanco y el negro existen los grises. Exactamente. Me encanta que supo resumir muy bien lo que yo dije en día, es que tengo que hablarlo mucho. No, pero está bien. Tal cual, así es, existen los grises. Así es. Ahora cuéntenos la intervención de Daniel Derns en todo este proyecto. Bueno, para Daniel, pues, ya como todos lo conocemos, es un crack, para nosotros es una gran figura que inspira y motiva a todos los muchachos, a todos los niños allá, y fue una increíble idea de poder invitarlo a que sumara con Alex en esta nueva visita. Y, bueno, allá se divirtió un poquito y dejó a más de uno fiebrudo con las bicicletas. ¿Cómo lo contactaron? ¿Le escribieron y allá lo conocían? No, 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 en realidad ya habíamos hablado, nuestro equipo ya había hablado también con todo su equipo. Y, bueno, allí pudimos hacer todo ya, todo el interín como tal, con el equipo también de Alex. Un poco antes de... Fue excelente. Perdón, un poco antes de que yo viniera en este último viaje. No, 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 ese, este, para que más o menos entiendan cómo fue que... Perdón, me da pena aquí hablar. Es que, sí, Jan ya lo conocía. Y poco antes de que yo viniera, él me comentaba en el grupo que estamos, Alexandra, Jan y yo, me dice, oigan, él va a estar aquí, curiosamente, en esas fechas. ¿Cómo ven si lo invitamos de inmediato? Y yo dije, claro, por supuesto. Cuando fueron las Olimpiadas, pues yo a él, a Yulimar. Admiro mucho a los deportistas de Venezuela y de todos los países. Y le dije, por supuesto. Y sobre todo porque sé que él también se enfoca mucho en inspirar y en motivar a las nuevas generaciones a que, pues, él como deportista, pues, es lo que proyecta y que eso ayuda mucho a que la gente haga algo de bien con su vida. De hecho, tiene una academia ahorita también, que es para apoyar a todos los chamos con el deporte. Y esa sonrisa tan característica. Dije, tiene que estar esa sonrisa para que motive a toda la gente. No, no, no. Hablas mucho de tu equipo de trabajo, del equipo de trabajo, y mencionas a Alexandra González, que es tu manager, pero además también es tu esposa, es tu pareja. Algo por ahí, sí. Sí, quería preguntarte, en estos viajes que además ustedes hacen juntos, ¿cómo hacen con los chamos? O sea, tienen dos niños, los dejan en México, viajan con ustedes, ¿cómo? Pues, cada, la mayoría de los viajes voy yo, y bueno, los chamos están ahí con Alexandra. Cuando ella, antes cuando viajábamos, cuando estábamos juntos, ella, en el momento que nos íbamos, pues, los dejábamos, depende de los días que nos fuéramos, los dejábamos encerrados, obviamente, con seguro, para que no les pasara nada, pero les dejábamos suficiente comida, y ya, no, no es cierto, me van a cancelar por eso. No, siempre hay gente que nos ha apoyado mucho en ese sentido, y sobre todo yo creo que es muy importante, los niños, pues, han crecido en este entorno, y saben perfectamente a qué me dedico yo, a qué se dedica ella, y es, yo lo, lo que le explico a mucha gente que luego no entiende, dice, qué irresponsable, porque te vas de viaje, y qué pasa con la familia, bueno, un corresponsal, que no soy yo, un corresponsal de guerra, un cantante, un actor, o sea, tú crees que Brad Pitt, cuando se va a grabar un año a otro, y que no digo que yo sea Brad Pitt, ojo, pero bueno, este, un actor, un cantante. El gran parecido. Sí, es que tengo que aclarar eso, porque luego están de, ay, invitaron a Brad Pitt asado en la noche, no, esa la extienda, pero, sí, hay muchos trabajos que requieren, incluso un doctor, este, cualquier trabajo que requiera que tengas que viajar, pues, tienes que ver la manera, y, y tengo el gran apoyo de mi familia, siempre, tanto de los niños, como de mis papás, mi hermana, todo el mundo, saben a qué me dedico, claro que les preocupa, sobre todo cuando me voy a lugares peligrosos, pero, pero, pues, siempre es bonito tener el apoyo de que, pues, respetan, que a esto me dedico, y, y estamos acostumbrados. No hay nada que hacer. No, y, y además, pues, también, no creas que no disfrutan cuando nos toca viajar, y que los niños se van, o que hace poquito, yo ya que conocieran a Luisito Comunica, que el niño es muy fan de Sonic, estaba súper feliz, y, pues, son cosas que, también es lo bonito de parte de mi trabajo, que pueden conocer a sus ídolos, este, que luego sentí así como que, ay, conmigo nunca se emociona de mis videos, estaba con Luisito así, un abrazo al crack, Comunica. Sí, justamente, eso te iba a preguntar, ¿cómo es la relación entre ustedes y los influencers? Ay, muy bonito. Porque con Luisito Comunica, pues, tienes esta relación, la otra vez también entrevistábamos a Oscar Alejandro, que nos dijo que era parte de su equipo, pero después ya dejaron de trabajar. Sí. Sí, pero, pero todos se ayudan entre, o sea, se ayudan entre ustedes. Pues, es como cualquier medio, y, de pronto, tienes amistades, ahorita mencionaban Danny Ocean, yo soy músico, soy baterista, entonces, pues, también, gracias a mi trabajo, he podido conocer a gente que, que, de pronto, yo no sabía que Danny veía mi documental, y, de pronto, él me escribió en Instagram, y, para mí, fue como, o sea, me explotó la cabeza, y dije, guau, qué padre, porque yo soy fan de Danny, y, y así me ha pasado con muchas personas que se dedican al medio, y, y llega un momento en donde ya te conviertes en fan y amigo. Soy muy fan también, y muy buen amigo de Orestes Gómez, un baterista de Táchira, un venezolano, y él toca con Amigos Invisibles, de pronto, Amigos Invisibles, ya nos, nos pusimos en contacto, y, y creo que es lo bonito, porque aprendes como a respetar el trabajo de otros, aunque sea, como en el caso de Luisito y yo, que somos muy parecidos al contenido que hacemos, en el sentido, los dos viajamos, hacemos videos, pero también respetamos mucho la trayectoria y el trabajo de cada quien. Ahorita se hizo mucha polémica también, porque el video que subí, como se llama, compré una casa, compré casa en Venezuela, empezó la gente ahí en redes de que, no, que este es mejor, y este lo hizo, y este lo hizo para él, y este lo hizo, mira, Luis, cada quien hace el dinero, con su dinero lo que quiera, para empezar, el dinero con el que compré la casa no es mío, es de la gente que donó, yo no he comprado mi casa en Venezuela, pero si la comprara, pues la compraría. Ahora, que no me alcanza. Ya viste los precios. No, 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 pero a ver, espera, no es el punto, el punto es que la gente luego es la que arma como estas polémicas, y la tramoya. Bueno, pero ustedes también juegan con eso, porque, de hecho, tú montaste como una foto igualita que él, ah, pero, entonces, entonces, pues, eran como que, me estoy confiando. Sí, 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 una foto en Barcelona, que justo me estabas platicando de esa, ayer, o quien me dijo, Richard, él fue a Barcelona, y dos, tres días después yo estaba por ahí, él subió una foto en la Sagrada Familia, y luego, pues, yo dije, ah, estoy aquí, tomé la misma foto, pero a manera de broma, y le dije, porque llevamos muy buena relación él y yo, le dije, oye, la hice, pero de broma, para que sepas, porque ya sé que la gente lo va a hacer, como, ah, entonces la manera de broma sube, ah, como cuando le pides la tarea a tu amigo y la copia y tal, y la gente empezó a decir, no, este es mejor que este y tal, yo sentí la necesidad de decirles, a ver, paren todo, no se empiecen a pelear entre ustedes, la verdad es que él y yo lo hicimos de broma, y así ha sido siempre, ahorita lo de que están haciendo polémica de la casa, la verdad es que es muy bonito que él tenga ese amor también por Venezuela, él tiene una pareja venezolana y es súper válido que quieran tener algo aquí, y eso no quita que él tenga el derecho de comprar una casa y tampoco quita que se haya hecho lo de unos venezolanos para una casa en petal, entonces yo creo que es sumar al final. Tenemos que despedir, Alex, pero no queríamos que te fueras sin que nos cuentes algo de ese viaje a Ucrania, que imaginas un documental que está por salir, porque a pesar de que, bueno, lo anunciaste de alguna manera muy pírrica a través de tus redes sociales, pues no hemos visto el documental completo. Sí, el caso de Ucrania fue, empezó la guerra el 24 de febrero, fueron los primeros bombardeos, yo estaba ahí, yo había viajado a Ucrania para grabar, para hacer un documental sobre por qué estaba sucediendo eso, que ya se estaba tornando en guerra, me tocó estar ahí cuando empezó, y llegó un momento después de salir del país en que yo tomé la decisión de no subirlo, en ese momento, número uno, porque yo traía también ya mucho estrés de, no voy a decir el estrés postguerra, porque la verdad es que no fue tal cual eso, sino ya mucho el tema de la presión, y número dos, porque dije, no quiero que esto se convierta en, Alex lo está subiendo para hacerse tendencia por la guerra, realmente mi intención es... Que no pareciera oportunista. Que no pareciera oportunista, exacto, entonces estoy dejando pasar un tiempo, el documental va a estar muy interesante porque te va a explicar por qué está sucediendo el conflicto, la guerra todavía está, y vas a poder ver cómo se vivió los primeros momentos de la guerra, pero ya pronto va a salir, en aproximadamente dos semanas, tres semanas. Y lo vas como a renovar, vas a ir otra vez para... Voy a viajar próximamente a Ucrania otra vez, ya estuve en contacto con la gente que yo conozco de ahí, que son con los que yo hice mi primer tour ahí, y vamos a viajar ahí para... Es que debe ser muy fuerte porque a lo mejor tienes imágenes de construcciones que han sido destruidas. Sí, y a mí, te voy a ser muy honesto, la gente se imagina que como estuve ahí en los bombardeos, al principio me tocó ver gente muerta y cosas así terribles, afortunadamente no, pero aún así la incertidumbre de no saber en qué momento te puede caer una bomba y para dónde tienes que huir porque no sabes por dónde van a atacar, sí es muy fuerte. Ahora vamos a ir pero a grabar para que la gente entienda que esto sigue y que sepan cómo pueden seguir apoyando porque ya ahorita todo el mundo se olvidó de Ucrania y la gente de Ucrania con los que yo tengo contacto me dicen es que ya nadie nos está brindando apoyo, entonces pues todavía es una labor ahí que vamos a lanzar y se viene ya pronto, en dos, tres semanas comienza el... Viajar definitivamente es una de las experiencias más maravillosas que creo que puede vivir un ser humano. ¿Tienes el trabajo ideal? Pues puedo decir que tengo el trabajo que yo en mi vida he buscado tener y que he hecho todo lo posible por dedicarme a lo que me gusta. Creo que cada quien tiene el trabajo ideal, sí es lo que le apasiona desde el que esté en una oficina al que esté viajando porque puede haber alguien que esté viajando y no aguanta, se ve bonito en la pantalla pero es muy agotador, ahorita ustedes no ven las ojeras porque me estuvo maquillando ahí mi toque pero no, sí, agota mucho y no es queja, pero todo trabajo yo creo que tiene su chiste y si te gusta y te apasiona lo disfrutas, yo creo que el trabajo ideal es el que cada quien disfruta. Jan, tenemos que despedir, pero por favor, cuéntanos qué más necesitan en tu ONG para seguir dándole una mano a este proyecto que han hecho en conjunto. Sí, bueno, ahora viene una de las etapas más complejas que es empezar a brindarle el apoyo constante a todos estos chamos a través de todas las personas que se quieran sumar, organizar todo eso también para que pueda hacer algo constante, así que bueno, la invitación es a todas las personas que se sumen, que tengan una profesión o no y que sencillamente decidan o quieran brindar tiempo para los chamos, para ese sector allí, para resolver problemas, pues que se sumen con nosotros. Pueden entrar en nuestro perfil, unos venezolanos en todas nuestras redes, allí van a ver también nuestra página web unosvenezolanos.com y van a tener información detallada de cada proyecto y bueno, pues nosotros ya ahora, a partir de este momento, vamos a empezar a relatar un poquito de cómo fue cada experiencia con cada proyecto para que las personas puedan entender bien la visión que tenemos con cada uno de estos y poder sumar de la mejor forma que puedan. Además del aporte económico, ¿se puede contribuir con algún tipo de material específico? Por supuesto, por supuesto, empresas de construcción, si quieren donar materiales de construcción, son necesarios. Tenemos ahorita un proyecto que va a ser bastante bonito, que ya le vamos a ir adelantando igualmente, lo queremos mantener todavía en sorpresa porque queremos ahorita culminar con esta primera etapa y luego venir con lo otro, pero sí, la idea es esa, la idea es sumar a las personas, pueden donar ropa, pueden donar comida, pueden ir y pasar tiempo allí. O sea, logramos un espacio para que las personas se sientan tranquilas y seguras de que todos sus donativos van a llegar de la forma equilibrada y que ellos puedan estar allí acompañándonos con nosotros mientras viven la experiencia con los niños y todas las familias. Bueno, chicos, muchísimas gracias por esta entrevista, por este rato. Alex, entonces... Este rato que se convirtió en domingo al amanecer. Perdón. No vale. A nosotros nos encantan los invitados que hablan mucho. Ah, ok, bueno. Espero que a la gente también, porque si no, ya se les durmió aquí toda la noche. Bueno, tu como comunicador, debes saber que un invitado que no habla, o un entrevistado que no habla. Es bastante ansioso. O sea, te da una sensación en ciega. ¿Cómo ves? ¿Te gusta el clima? Ay, sí, qué bonito. Pero cualquier cosa, cuando no venga alguno de ustedes, ya puede, entonces... Claro. No, no, vamos a hablar con la gente del Saimeo para que le dé su pasaporte. Ya. Es lo único que le falte. Ya tengo mi cédula. ¿En serio? La gente me photoshopeaba y mi cédula, ya tengo como cinco versiones de mi cédula. Ah, claro. Gracias, gracias, Alex. Gracias a ustedes. Gracias, Jan, por este rato. A ustedes. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya volvemos con mucho más. No se nos vayan. Gracias. 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 Gracias.